Un cuerpo ejercitado proyecta buena presencia y armonía. En Fit Depot podrás encontrar todo para sacar el mayor provecho a tu esfuerzo en el gimnasio. Además, asesoría profesional para el uso adecuado de sus productos, elaboración de dietas, ciclos personalizados, farmacología y lo más novedoso en biotecnología deportiva como SARMS y péptidos. Hay cosas muy novedosas como los nootrópicos, que es lo último en biotecnología para mejorar tu memoria y aprendizaje. Te hacen más inteligente. Recuerda meterte a la página de Fit Depot. Te dejamos el enlace en la descripción de este video. Bienvenidos a Estilocracia, estimados estilócratas y visitantes y amigos del canal. Estimados amigos, ¿se han preguntado alguna vez si las hormonas de crecimiento realmente esquivan el envejecimiento como fuente de la juventud? A todo lo largo de la historia de la humanidad, como en la ficción, se ha buscado y hablado de la fuente de la eterna juventud, pero que al día de hoy esa simple idea para muchos es risible y hasta infantil. Pero, ¿y qué tal si existe algo que se le compare? Como hombres en formación, nosotros debemos siempre estar bien informados. Y como es el propósito del canal, informaremos y pensaremos acerca de esas hormonas que muchas personas al día de hoy usan para evadir el envejecimiento. ¿Realmente son tan milagrosas como dicen que son? ¿Cómo podemos usarlas? Veamos qué es esto. Veamos primero qué es la hormona de crecimiento. La hormona del crecimiento es una pequeña proteína que es producida por la glándula pituitaria y secretada al torrente sanguíneo. La producción de esta hormona está controlada por un conjunto complejo de hormonas producidas en el hipotálamo del cerebro, en el tracto intestinal y en el páncreas. La hormona del crecimiento actúa sobre muchos tejidos en todo el cuerpo. En niños y adolescentes, estimula el crecimiento de huesos y cartílagos. En personas de todas las edades, aumenta la producción de proteínas, promueve la utilización de grasas, interfiere con la acción de la insulina y aumenta los niveles de azúcar en la sangre. ¿Cuáles son los beneficios de esta hormona? La hormona del crecimiento está disponible como un medicamento recetado que se administra por inyección. Está indicada para niños con deficiencia de esta hormona y otros con estatura muy baja. También está aprobado para tratar la deficiencia de esta en adultos, una condición poco común que casi siempre se desarrolla junto con problemas importantes que afectan el hipotálamo, la glándula pituitaria o ambos. Los adultos con deficiencias de crecimiento se benefician de estas hormonas para la protección contra fracturas, aumento de la masa muscular, mejor capacidad de ejercicio de energía y un menor riesgo de futuras enfermedades del corazón. También se dice que beneficia la calidad y la apariencia de la piel, ralentiza el proceso de envejecimiento y trata las enfermedades relacionadas con la edad. ¿Y cuáles son los usos de esta hormona de crecimiento? Como medicamento. Existe la hormona de crecimiento sintética que se usa para tratar el crecimiento deficiente en niños y adultos. También se puede usar para tratar a adultos con síndrome de intestino corto o pérdida muscular debido al VIH o SIDA. La falta de crecimiento puede ser el resultado de causas médicas como una enfermedad renal crónica, niños nacidos con bajo peso al nacer, síndrome de Prader-Wheely, deficiencia de hormona de crecimiento, síndrome de Turner y enfermedades de desgaste muscular. Puede usarse como suplemento. En formato de inyecciones, la hormona de crecimiento sintética puede ayudar a las personas con deficiencia de hormonas del crecimiento para aumentar la capacidad de ejercicio, mejorar la densidad ósea, construir masa muscular y reducir la grasa corporal. Y para el rendimiento deportivo. Debido a los beneficios y usos mencionados, muchas personas usan esta hormona inyectable para mejorar su capacidad atlética. A veces se usa en combinación con esteroides anabólicos para aumentar la masa muscular y mejorar el rendimiento deportivo. Pero, ¿esta hormona tiene defectos secundarios y si los tiene, ¿cuáles son? Sí, ante todo la claridad. La hormona de crecimiento sintética que se puede conseguir en el mercado tiene efectos secundarios. Hay varios efectos secundarios que pueden acompañar su uso. Estos efectos secundarios son posibles con la versión prescrita, así como con una forma ilícita, ya que el contenido no se conoce ni se regula por completo. Los efectos secundarios pueden afectar a los adultos mayores más que a las personas más jóvenes. Los efectos secundarios. Los posibles efectos secundarios del exceso de inyecciones de la HC incluyen dolor nervioso, muscular o articular, hinchazón de brazos y piernas por retención de líquidos, niveles altos de colesterol, piel entumecida y hormigliante, un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y diabetes, cambios de humor, baja azúcar en la sangre, etc. Pero, ¿es acaso recomendarle usar la hormona del crecimiento o solo dieta y ejercicio? Lionel Messi es un ejemplo de un gran deportista que ha usado efectivamente la hormona de crecimiento a su favor, pues desde niño presentó un déficit de crecimiento y musculatura. Sin embargo, eso no significa que tengas que olvidar la poderosa combinación de dieta y ejercicio. Ten una ingesta moderada de proteínas, aproximadamente 0.36 gramos por libra de peso corporal. Planifica un régimen de ejercicio equilibrado como realizar al menos 30 minutos de caminata y asegúrate de agregar entrenamiento de fuerza dos o tres veces por semana para desarrollar masa muscular y mucha fuerza. Así que, estilócratas, les recomendamos el uso de las hormonas de crecimiento si necesitan uno de sus beneficios y usos. Es decir, en su caso muy particular, hablen con su médico de confianza, agreguen una dieta equilibrada junto con un ejercicio moderado. La juventud, el rendimiento, serán una realidad pero con sus limitaciones y cuidados. Y esto es todo por hoy. Esperamos que les sea de mucha ayuda y muchas gracias. Y hasta la próxima, amigos.